Bueno, hoy voy a hacer un tip personal por si te sirve. Yo siempre digo que el tema de emprender en la vida y de tu parte personal siempre está muy unido. Y puedes ser emprendedor o no puedes ser emprendedor. Es decir, yo creo que todos somos emprendedores, aunque no tengamos una empresa. Puedes ser emprendedor en tu vida, con tus amigos proponiendo un plan o en tu empresa proponiendo un nuevo proyecto. Así que aquí va este tip personal que a mí me sirve. Y es tomarme 5 minutos, esté estresada o no, cada 2 o 3 horas, me siento en el sofá, me siento en un banco, me siento donde sea. Y son 5 minutos de no hacer nada. Y tratar de simplemente ser consciente de mi respiración, de dejar pasar los pensamientos, no ponerle mucha atención y estar en mí. Si dices, no, es que estoy súper ocupada, a mí no me da el tiempo para tener 5 minutos y sentarme y no hacer nada con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Lo primero que te debo decir es que es por tu salud, el parar hace que luego tengamos mayor claridad. Es como cuando te echas una sispa de 20 minutos que te levantas y dices, ostras, parece que he dormido un montón, pero de repente está todo como, es como que se resetea todas las ideas que tenemos o como que se limpia todo y de repente tienes más claridad. Entonces es súper importante. Si aún así no tienes esos 5 minutos o que te cuesta parar, que creo que es más esto porque todo el mundo al final estamos mirando algo a saber, no sé qué, 5 minutos tienes pero te cuesta parar. Haz esto. Cuando te estés duchando por la mañana, trata de no estar repasando la lista de la compra o este problema que tienes y demás, sino estarte en tu respiración y estar pendiente de cómo cae el agua por tu cuerpo, cómo te enjabonas, cómo te das ese masaje, estar en el aquí y en el ahora. Y este ejercicio tan sencillo que muchos hablan de mindfulness, de meditación y demás, bueno, luego puedes seguir profundizando en este tema que es súper interesante, pero yo te animo a que empieces por estos 5 minutos de amor para ti, ¿vale? Bueno, espero que te sirva, ya sabes. Y cuéntame por favor si lo estás aplicando y qué tal te estás sentando.